¿Qué pasó? Estaba con un mes ya que me dolía mi estómago. Tentía abultado. ¿Un mes con dolores en el estómago? Sí, sí, pastor. ¿Y qué pasó ahora? Me pasó con la oración. Cuando tocó, ya no hay dolores. Se fueron. Sí, pastor. Gracias a Dios. ¿Y usted, señora? ¿Cuál es su nombre? Gloria. ¿Qué pasó, señora? Gloria. Un dolor fuerte en la boca del estómago. Tengo gastritis. Y a la hora que el pastor me dijo que pusiera la mano en el aceite, me lo sobe aquí en la boca del estómago, y me empezó a quemar fuerte, y de ahí se me empezó a ir el dolor. Empezó a quemar fuerte, y ahora hay un alivio. Está curada, señora. Viene con cólico ya. Tengo como aproximadamente un mes con cólicos en la boca del estómago, pero me pasé el aceite y ahorita está todo bien. Desapareció. Desapareció. Está curada. Gracias a Dios.